De visita al Magdalena Medio se encuentra la directora nacional de víctimas, Yolanda Pinto, quien atiende a agenda que inicia este martes en el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia. Vamos a hacer una jornada en estos días de entrega de reparación administrativa a muchas víctimas del conflicto armado en los municipios de Yondó, de San Pablo, de Simití y de Santa Rosa, aquí en el sur de Bolívar. El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, acompañará esta jornada el miércoles 1 de agosto en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Nos acompañará el presidente mañana en el municipio de Santa Rosa y vamos a entregar ahí más de 700 indemnizaciones a víctimas del conflicto armado. Estaré en Yondó y en la tarde en San Pablo, es una tarea muy importante que hacemos con inmensa alegría, con mucha satisfacción y claro, con el pesar que nos da no poderle entregar a todas las víctimas el mismo día su indemnización, que es a lo que más aspiran todas las víctimas del conflicto. La funcionaria ha entregado en esta ciudad un balance de lo que ha sido la política de víctimas del gobierno Santos durante ocho años.